Tenemos un proyecto avanzado, ya aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y un convenio firmado con el Ministerio de Educación en ese mismo sentido. Así que bueno, hoy aprovechamos para tener una jornada de trabajo en la facultad y una presentación curricular del proyecto de escuela secundaria que pretendemos. Y también visitando un lugar donde esperemos que el próximo año empecemos la construcción del edificio, un edificio muy importante, totalmente nuevo, totalmente equipado, diseñado específicamente para esta escuela que nos ha permitido acortar los tiempos y poder iniciar las actividades académicas del próximo año. Que la universidad, como bien estuvimos hablando con el equipo de la universidad, brinde otros servicios no solo a los futuros alumnos o a los próximos alumnos que tenga, sino a las propias familias del barrio. Para eso hay un fuerte trabajo también con el municipio, por eso está el equipo del municipio también participando en esto, que no solo ha cedido al terreno, sino que está pensando en colaborar con otros servicios, con los espacios que ya hay hoy existentes en el terreno. Una escuela que sea abierta a la comunidad, una escuela que sea inclusiva, que puedan venir los chicos que habitualmente tienen mayores dificultades para continuar en las trayectorias educativas y nosotros queremos atender exactamente a esa población. Lo que estamos trabajando con la facultad es que la escuela comience a funcionar el año que viene directamente, mientras se construyen las obras, estamos trabajando para ver a dónde va a iniciar la escuela con los primeros grupos, las primeras secciones, así que en breve seguramente la facultad junto con el ministerio y con el municipio van a anunciar la modalidad de inscripción. Estamos trabajando hoy acá para que ya desde septiembre ya podamos sentar las bases de este proyecto que prácticamente está en ciernes porque en marzo del 2016 está muy cerquita. Y les quiero decir que nuestra institución ya está, diría yo, preparada para que en este pequeño lapso de tiempo, hasta que tengamos el edificio propio de la escuela, todos estos chicos puedan ir a nuestra institución, a nuestra facultad y desarrollar su actividad ahí durante ese lapso de tiempo.